Con una tarde de cultura y folclor se realizó el homenaje a las mamás en el barrio 20 de agosto, una actividad organizada por la Junta de Acción Comunal de este barrio, que buscó tener un detalle con las madres habitantes de este sector de la ciudad. En el evento hubo presentaciones folclóricas, muestras culturales y artísticas. Una tarde amena para resaltar lo valiosas e importantes que son las madres. Con la comunidad del barrio 20 de agosto estuvimos haciendo un gran homenaje a todas las mamitas del barrio, con una tarde de cultura, folclor, presentaciones artísticas con nuestras personas que quisieron vincularse a este evento y nuestros niños y jóvenes, un homenaje a las mamás del barrio 20 de agosto. Agradecimiento especial a todos los comerciantes del barrio, a los líderes de nuestra Junta de Acción Comunal y al Comité Cultural que hicieron posible que este evento se llevara a cabo. Agradecimiento especial a todas las personas que se vincularon de una manera espectacular. Agradecer a todos los integrantes de la Junta de Acción Comunal, también agradecer a los integrantes de los diferentes comités que se hicieron presentes en este evento. Pero de una manera especial agradecer a todos los comerciantes del barrio 20 de agosto porque pusieron su granito de arena para que esto fuera una realidad. La Junta de Acción Comunal de este barrio seguirá realizando este tipo de actividades y según lo manifestado por el presidente están listos para lo que será la celebración del 20 de agosto.